Hola que tal, soy Nico Pardo y hoy vamos a aprender a ser un personaje en diferentes vistas. Estas vistas son útiles a la hora de crear juegos de RPG, aventuras tipo Pokémon, Zelda, Stardew Valley... Pues porque vamos a necesitar que el muñeco voltee, ¿no? Es como lógico. Ah, y al final del video un par de tips con respecto a las paletas de color, que sé que te van a ahorrar mucho tiempo a largo plazo. En todo caso, no me extiendo más y vamos a ver cómo se hace. ¿Lista? Bien, abrimos un nuevo documento en Illustrator y aquí a la derecha tengo la paleta de color que vamos a usar para este personaje. Ya vimos cómo extraer una paleta de color, entonces te lo voy a dejar acá. También vimos ya cómo hacer un personaje básico justo en este video de acá. Aquí te lo dejo. De verdad recomiendo verlo, no tiene pérdida. En todo caso, aquí te dejo para que le saques el pantallazo y extraigas la paleta de color. Muy bien, como ya mencioné, ya aprendimos a hacer un personaje básico, entonces vamos a hacer un igual y ya te enseñaré cómo hacerle las vistas. ¿Listo? Entonces vamos a ello. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, de nuevo ya tenemos la forma básica del cuerpo y lo mismo, vamos a darle algo de personalidad al hombre. Vamos a darle un pequeño cabello. Si se dan cuenta, no está haciendo nada diferente a lo que le hicimos en el video pasado. Realmente es como el mismo proceso. Es más, esta vez vamos a hacerle los ojos circulares. Una vaina así. Una vaina así. Perfecto. Además, voy a estirar esto un poquito más así. Tengo un copete voluminoso el hombre. Bien, 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 bien. Voy a estirarle esto un poquito más acá. Y vamos a cambiarle un poco el peinado. Entonces le vamos a hacer patillas aquí al hombre. De una forma sencilla. Ahí, no hay mucha complicación. Bien, 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 bien. Perfecto. Eso. Un poquito los bordes. Y yo creo que podemos estirar esto más o menos por acá. Ahí. Lo voy a subir un poco más la ceja a este. Le voy a bajar la ceja. Como para que mire rayado, ¿no? Que mire como... Que mire como... Como ver qué está pasando, dónde estoy, quién soy, cómo me llamo. Vamos a hacerle una boca. Ahí. Y listo. Tenemos la base de nuestro personaje. Sí o no. Pequeño personaje, sin mucho problema. Exactamente igual que el video pasado. No hay gran misterio. Algo que sí no comenté en el video pasado fue la herramienta, el busca trazos. Por ejemplo, yo le quiero hacer una lengua aquí al hombre. Y se la voy a hacer de forma circular. Por aquí. Pero entonces no puedo usar las herramientas de quitar el frente porque cortaría la lengua. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar la base de la boca. Control-C. Control-F. Para crear un duplicado en la misma posición en la que lo copié. Es decir, aquí está el duplicado. Voy a seleccionar el duplicado. Voy a seleccionar este círculo. Y le voy a dar a dividir. ¿Listo? Esto lo que va a hacer es agruparme las piezas. Pero me va a segmentar los trozos en los que se interponen dichas formas. Selecciono. Desagrupar. Esto realmente me lo agrupa. Entonces vamos a quitar los excesos. Y ahí quitamos los excesos. Nos queda la lengua. No sé si me hago entender. También podemos hacerle doble clic para aislar el grupo. Y retirar los excesos. Solo queremos la lengua. Y de nuevo vamos a empezar a agrupar elementos. Entonces la boca y la lengua se van a agrupar. Para que me quede uno. Bien. ¿Qué más le vamos a hacer? Hagámosle un par de sombritas. Entonces ya sabemos. Control-C para copiar. Control-F para crear un duplicado. En esa misma posición. Voy a darle al Alt para crear otro duplicado. Y voy por aquí. Lo dejo. Selecciono el duplicado que hice. Selecciono el segundo duplicado. Y quitar el frente. Y con esto hacemos una sombra. Vamos a seguir haciéndole sombras. Control-C. Control-F. Alt-Alt. De forma sencilla. No hay ningún problema. Usar esta sombrita rápido. Y a los pantalones. Control-C. Control-F. Alt. Le hacemos un segundo duplicado. Perfecto. Aquí quedamos otra sombrita. ¡Ay! ¿Qué más? Cambiamosle los colores de los brazos. Ya sabemos que entre más al fondo esté algo. Más oscuro es. Bien, 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 bien. No hay nada diferente. Hemos hecho exactamente lo mismo que hicimos la vez pasada. Ahora bien, una pequeña recomendación. Y es que aquí se me fue algo. Voy a quitar esta sombra de hecho. Y es tener cuidado con el pecho, ¿no? Realmente si se dan cuenta esta forma llega muy arriba. Vamos a bajarlo un poquito. Porque como literalmente vamos a usar las mismas formas para hacer las diferentes vistas. Si le diéramos vuelta o si lo miramos de para atrás. Parecería que el man estuviera... Que tuviera una joroba. ¿Y por qué lo menciono? Porque ya me ha pasado. Entonces puede ser algo que te pueda molestar más adelante. Entonces ten cuidado con esta zona de acá. ¿Listo? De nuevo la sombra. Control-C. Control-F. Alt. Y creamos la sombra. Perfecto. Como ya mencioné. Vamos a empezar a agrupar objetos. Partes. Agrupar. Recomiendo que siempre agrupes la sombra. Con la parte de dicha sombra. Para evitar problemas. Agrupar. Igual con el pantalón. Agrupar. Bien. Yo creo que le voy a hacer una sombra por acá. O sea. Si se dan cuenta. La luz vendría de la parte de arriba. Y por lógica. El pelo reflejaría una sombra acá. Entonces para hacer sombras que se proyectan. Vamos a hacer algo parecido. Control-C. Control-F. A la cara que es lo que le vamos a hacer la sombra. Pero esta vez le vamos a crear el duplicado al cabello. Seleccionamos el duplicado al cabello. El duplicado que le hicimos al rostro. Y le vamos a dar a dividir. También para esto sirve esta opción de dividir. En el buscatraz. Entonces le damos. Obviamente me agrupo a todo. Vamos a darle doble clic. Aislamos el grupo. Y quitamos los excesos. Solo nos interesa este pedacito. Que va a ser la sombra. Va a cambiar el color. Perfecto. Bueno. Ahora parece calvo. No pasa nada. Seleccionamos el pelo. Organizar. Trae al frente. Y listo. Ya tenemos la primera vista de nuestro personaje. Y ahora vamos a proceder. A crearle las vistas al hombre. Además lo voy a achicar un poco. Para que me alcance aquí en el lado de acá. Ahora bien. Vamos a hacer la vista frontal. Para esto seleccionamos. Todo nuestro personaje. Y vamos a crearle un duplicado. Vamos a darle al alt. Para correrlo. Al shift. Para que no se nos desvíe. Por así decirlo. Y creamos el duplicado. Ah bueno. Por si no quedó claro. Esta es la vista lateral. Listo. Creo que ya lo he mencionado al principio. Pero bueno. Realmente yo lo que recomiendo. Es comenzar por la vista frontal. Pero ya que en el video pasó. Aprendimos a hacer este personaje. Pues porque no seguirlo practicando. Ya que lo dominamos. Entonces bien. Yo lo voy a desplazar un poquito al centro. Para poder verlo en su máximo esplendor. Ahí. Perfecto. Y hacer la parte frontal. Es bastante fácil. Ah. Recuerda agrupar las sombras. Creo que este no lo se ha agrupado. Clic derecho. Agrupar. Perfecto. Porque hacer la parte frontal. Y simplemente desplazar los elementos. Voy a sacar este bracito aquí un poco para que se vea mejor. Y lo que vamos a hacer es organizar todos los elementos al centro. Si ves como un pequeño desplazamiento. Ya sé que el muñeco esté mirando hacia adelante. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a intentar ubicarlo todos en el centro. De hecho con respecto al cabello toca completar esta parte. Transformar. Reflejo. Ok. Listo. Vamos a sacarlo un poquito más. Y este yo creo que lo vamos a sacar un poco más. Ahora bien. Lo que he comentado. Organizar esto al ojímetro puede ser bastante problemático. Lo que vamos a hacer es utilizar aquí una pequeña herramienta. Que es la herramienta de alinear. Alinear aquí arriba a la derecha. Y en teoría vamos a alinear todo al centro. Pero que pasa si lo alineamos así a lo malo. Pasa esto. Esto es terrible. Entonces lo que vamos a hacer es. Vamos a agrupar los pares. En este caso digamos el par de cabellos. De patillas. Vamos a agrupar las piernas. Agrupar. Vamos a agrupar los brazos. Vamos a volver a meter el brazo más o menos por acá. Para agrupar. Y también con los ojos y las cejas también vamos a agruparlos. Y una vez que todo esté bien agrupadito. Podemos seleccionarlo todo. Alinear. Y vamos a agruparlo. A ver qué pasó. Perfecto. Todo está perfectamente centrado. De hecho la boca sí podemos dejárselo aquí a la izquierda. Que siga mirando como raro. No hay ningún problema. No se ve raro. Y ya si queremos podemos empezar a desagrupar. Por si vamos a añadirle más detalles. De hecho esto creo que lo voy a organizar. Y lo voy a traer al frente. Y va a coger todo esto. Incluyendo la boca. Y lo voy a traer al frente. Organizar. Traer al frente. Para que sea que tenga el pecho hacia adelante. ¿Qué más? Vamos a cambiar un poco los colores. Que tengan las piernas un poco claras. Para que se vea que tienen las piezas adelante. Y lo mismo con los brazos. Podemos empezar a desagrupar. Aquí vamos a cambiar el color. Este pedacito de acá. Recuerda entre más adelante esté algo es más claro. Y entre más al fondo esté algo es más oscuro. ¿Listo? Y ya creamos nuestra vista frontal. Entonces vamos a dejarla por acá. ¿Qué otra vista necesitamos? La vista anterior. Es decir que la estamos mirando hacia atrás. O desde atrás. Y esto también es fácil. Simplemente cogemos la vista delantera. La duplicamos. Vamos a dejarla por acá. Para poder ver en su máximo esplendor. Como la estamos mirando hacia atrás. Simplemente necesitamos quitar elementos. Vamos a quitar la boca. Vamos a quitar los ojos. Y vamos a empezar a organizar los elementos. De atrás hacia adelante. Por ejemplo. Vamos a organizar esto. Vamos a traerlo al frente. Ahí ya comienza a cambiar. Que la cadera esté en la parte de más atrás. Vamos a cambiar esto. De color. Porque está más hacia el fondo. ¿Qué más? El pecho. Organizar. Y traer al frente. Me gusta más que la cadera esté hacia atrás. O que esté en lo más al frente que hay. Bien. Perfecto. Y los brazos. Organizar. Y enviar detrás. ¿Qué más le podemos hacer? Podemos hacerle un poco más el cabello. Que yo tengo bien tupito atrás. No. Pero esto me modifica esta forma de acá. Entonces vamos a completar esto. Siempre hay un punto en el que hay que meterle como un poquito de creatividad. A ver qué tal man se va a ver por detrás. Voy a hacerle algo así. Ahí. Que tengo un corte ahí bien hecho. Perfecto. ¿Qué más podemos hacer? Le podemos cambiar los brazos de color. ¿No? Que se vean como con la sombra. Ya que están más hacia el fondo. Por lo menos en la vista de atrás. Y así de fácil es hacer la vista anterior. ¿No? La que está mirando hacia atrás. Bien. Cositas a tener en cuenta. No tiene que ser físicamente perfecto. Por ejemplo. Aquí los brazos están por delante del pecho. Pero aquí el pecho está por delante de los brazos. Entonces si nos ponemos lógicos. Se vería raro. No debería ser así. Lo que nos importa es que se pueda interpretar la vista. Más que sea perfecto. ¿Listo? ¿Qué otra vista nos hace falta? Técnicamente con esto ya las tendríamos casi todas. Pero. Pero. Y la otra que nos puede faltar es la vista hacia atrás. Vista en tres cuartos. Como así. Vamos a coger este bicho. Vamos a duplicarlo. Y le vamos a dar la vuelta. ¿Cómo? Igual que hicimos con este de acá. Vamos a sacar los ojos. Aquí al hombre. Adiós. La boca. De hecho ya que tenemos esto. Vamos a completar el cabello. Y vamos a hacer el mismo proceso que le hicimos acá entonces. Vamos a organizar. Vamos a traer hacia el frente el pecho. Vamos a traer hacia el frente la cadera. Y los pies se los vamos a enviar al fondo. Organizar. Enviar detrás. Y lo vamos a hacer más oscuritos. Listo. Los brazos de igual forma. Organizar. Y enviar atrás. Este brazo en particular lo voy a organizar. Y lo voy a traer al frente. Eso. Vamos a añadirlo un poco más acá. Y le vamos a cambiar su color. Este va acá. Y este va a tener esta sombra. Ya lo que estamos haciendo es cambiar los colores. Entre más al fondo esté algo. Más oscuro es. Y de hecho vamos a organizar. Organizar. Y vamos a enviar esta al frente. Por lo que ahora este va a ser un color un poquito más claro. Ahora bien. Si se alcanza a entender que el bicho está mirando desde atrás. Está mirando hacia allá al fondo. De hecho para que sea mejor incluso podemos coger esto. Podemos coger este ojito y duplicarlo. Voy a ponerlo acá. Eso. Perfecto. Vamos a agrupar esto. Perfecto. Ahí vamos a sacarlo un poco para que sea que está mirando al fondo. Perfecto. Ah, venga. Aquí me desplazó esto. Transformar. Organizar. Traer al frente. Si el pie es el que está más atrás. Y el brazo está más adelante es que los pies. Bien. Tiene sentido. Ahora bien. ¿Qué más que me comí acá? Yo creo que podemos duplicar incluso este. Como para que tenga esta forma. Y técnicamente así de una forma sencilla. Podemos crearle todas las vistas al personaje. Ahora bien. Estas vistas deberían verse más o menos así. Apliquemos ejemplos. Aquí tenemos un muñeco ya un poquito más desarrollado. Con las mismas vistas que acabamos de hacer. Este personaje debería verse más o menos así. Aquí todo con ejemplos. Vamos de cuenta que este es un escenario. Y por si alguien se lo pregunta. Sí. También vamos a aprender a hacer este tipo de escenarios. Entonces no olvides suscribirte. Para que no te lo pierdas. Una recomendación. Yo que digo. Está bien. Solicie realmente como un ejemplo. Para que puedas verlo. Este es simplemente como una sección de escenario. No más algo chiquito. Pero podemos ver que las diferentes vistas. Funcionan y funcionan bastante bien. Cuando el personaje se está desplazando hacia abajo. Cuando se está desplazando hacia arriba. O incluso podemos utilizar las dos vistas. Que se está desplazando hacia abajo. O hacia arriba. No hay ningún problema con ello. Funciona bastante bien. Este pequeño diseño de personajes. Funciona bastante bien. Ah bueno. El tip con las paletas de color. Cuando abres un nuevo documento. Por lo general te salen muestras. Y biblioteca. Si elegiste el espacio de trabajo de pintura. También ya lo expliqué. Y yo lo que recomiendo. Es borrar estos colores de acá. Vamos a darle aquí a la derecha. Vamos a decirle. Seleccionar no usados. Y vamos a borrar todo esto. Yo en lo personal lo borro. Porque es que yo no uso estos colores. Me parecen horribles. Vamos a borrar todo. El negro y el blanco también. No pasa nada. Va a ser negro y blanco. Ni ningún problema. Y como ya enseñé. Es la paleta de color. Que coges la paleta de color. Y la vas añadiendo en tus muestras. Ya hecho vamos a hacerlo. Espera que tenemos esto. Esta es la paleta de color. Yo lo voy a hacer de esta forma. Pues porque ya lo tengo aquí. Y para que no nos aburramos agarrando el gotero. Voy a solucionar esto. Voy a ponerlo acá. Y digamos que ya tenemos esta paleta de color. Yo recomiendo. Guarda las paletas de colores. Realmente te van a ahorrar mucho tiempo. Cuando empieces a diseñar o a crear algo. No sé pero yo soy de las personas que se gasta más tiempo eligiendo una paleta de color como tal. Que haciendo algún personaje o un escenario. De verdad guarda paletas de color. Guarda paletas de color que sepas que funcionan. Realmente te va a ahorrar muchísimo tiempo. Yo de verdad lo recomiendo. Bien. Entonces ¿Cómo guardamos una paleta de color? Con nuestra ventanilla muestras. Ya tenemos aquí nuestra paleta que debimos haber extraído. Y vamos a ir a esta sección. A las tres rayitas que es la sección de opciones. Y aquí dos opciones. Uno que es guardar biblioteca como ASE. O como AI. Archivo de Illustrator. La diferencia entre estos dos es que si lo guardas en ASE. Puedes utilizarlo en otros documentos. Que digo en otros programas de Adobe como Photoshop. Yo lo voy a guardar como AI. Porque solo me interesa utilizarlo en Illustrator. Esto ya es una elección libre. Y aquí vas a guardar tu paleta de color en la carpeta. Que más quieras ¿no? Donde lo encuentres. Donde no se pierda. Si se dan cuenta aquí tengo varias paletas de color. Y preferiblemente guárdalo con un nombre. Que puedas identificar ¿no? Por ejemplo rojizo. Por ejemplo. Y ahí guardas tu paleta de color. Entonces la próxima vez ya puedes utilizar dicha paleta de color. En este caso vamos a ir a biblioteca. Vamos a irla a otra biblioteca. Y vas a buscar donde fue que la guardaste. La tengo aquí en seta prácticas. Paletas de color. Y aquí está el personaje. Playa verde rojizo que acabamos de crear. La vamos a abrir. Y me salió acá. Por lo general sale aquí en toda la mitad del recuadro. Entonces simplemente la cogemos. Y la arrastramos. Y la tenemos acá. Y yo creo que por aquí podemos acabar este video. Recuerda suscríbete por acá. O empieza a ver la serie de nuevo por acá. Yo creo que ya en el próximo video podemos empezar a crear personajes femeninos. Que también tienen su mañita. Espero que este video te haya gustado. Que te haya sido útil. Y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Hasta luego chumechín! Yo creo que... Bien, ¿no?